Y lo prometido es deuda para toda la rancía. Y lo prometido es deuda para toda la rancía. Y lo prometido es deuda para toda la rancía. Y lo prometido es deuda para toda la rancía. Y lo prometido es deuda para toda la rancía. Y lo prometido es deuda para toda la rancía. Y lo prometido es deuda para toda la rancía. Y lo prometido es deuda para toda la rancía. Y lo prometido es deuda para toda la rancía.